¡A jugar con... ¡Aros! ¡Sí! ¡Hola amigos! ¡Vamos a jugar a invocar los aros en las botellas! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Comencemos! Y las jugadoras son... Meili y... ¡Acuarela! Acuarela debe invocar los aros amarillos. ¿Son estos? ¡No! ¿Son estos? ¡Sí! ¡Muy bien! Meili debe invocar los aros rojos. ¡A jugar! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Qué buen juego! ¡Oh! ¡Veamos cuántos aros amarillos embocó Acuarela! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Muy bien! Ahora veamos cuántos aros rojos embocó Meili. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Qué lindo es jugar con amigos! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Tener muchos, muchos amigos ¡Qué bueno! ¡Qué divertido! Poder compartir tu amistad ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Tener muchos, muchos amigos ¡Qué bueno! ¡Qué divertido! Poder compartir tu amistad ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Tener muchos, muchos amigos Para reír y cantar Compartir y soñar ¡Qué hermosa que es nuestra amistad ¡Qué divertido! ¡Sigamos jugando con otro video! ¡Siguen más Plim Plim! ¡Presiona aquí! ¡Siguen más Plim Plim! ¡Suscríbete aquí! ¡Hey!